Alice Campelo vive en la que probablemente sea la etapa más dulce y feliz de su vida. Junto a su esposo, Álvaro Morata, han formado una hermosa familia. Y hace tan solo un mes para ser más precisos, el 29 de septiembre la joven y el futbolista le dieron la bienvenida al mundo a su tercer hijo, Eduardo U. La llegada del más pequeño, la modelo y sus chicos han vuelto a vivir en el país natal de ella, lo cual le permite tener al resto de su familia cerca, algo que la beneficia en caso de necesitar ayuda con sus pequeños. La nacida en Mestre aprovecha el máximo cada segundo libre con el que cuenta para trabajar en su empresa, Masmai. Al mismo tiempo, sale a pasear o hacer las compras habituales, para demostrar que no se despegan el uno del otro ni un segundo. La joven de 25 años ha decidido compartir una tierna fotografía en tonos grises junto a Edo, cargando al niño en su regazo, al cual le brinda una hermosa sonrisa. Álvaro Murata no pudo contenerse y le respondió en redes, Mis amores. Por otro lado, y en una entrevista exclusiva con la revista Hola, la italiana revelaba que sus hijos mayores, Leonardo y Alessandro han recibido de maravillas a su hermanito menor. Al mismo tiempo, Alice Campelo explicaba que los mellizos se caracterizan por ser curiosos y aventureros, y les encanta rodearse de gente, por lo que no dentro de mucho tiempo, el pequeño Edo contará con los mejores. Gracias por ver el video.